Seguimos en la excusa perfecta, como siempre charlamos pegadito a la tanda de las dos. Los que pueden venir los invitamos a estudio. Santiago vive muy cerquita acá de la radio, así que está habilitado para poder participar de esta charla. Más allá de la distancia, vamos a ponerte bien... Tengo una gana de hablar con la gente. Le vamos a dar la bienvenida a Santiago Mena, caballero Pedro Juan y muchas historias más. Bienvenido, Santiago, gracias por acercarte. No, gracias a usted por haberme invitado. Acercate bien al micrófono. Gracias a usted por haberme invitado y muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Aparte tengo muchas cosas que decir. Muy bien. Tiempo tenemos, tiempo tenemos. Tiempo tenemos y ganas de charlar. Santiago, lo que hablamos un poquitito ahí fuera del aire tiene que ver con lo que nos atraviesa a todos. Esto de cómo la estás llevando, cómo va la cuarentena estos ya casi cinco meses dentro de un poquito. ¿Cómo la vas llevando? Y no, la verdad que yo como soy músico y tengo mi estudio de grabación y tengo mis salas de ensayo... Perdón, ¿eh? Sí. La llevo bastante piola, diría yo, bastante piola, pero igualmente un momento se cansa porque estoy el día encerrado. Es decir, venir acá para mí es un lujo. Y bueno, nada, estamos ahí como estamos todos, ¿viste? Medio encerrado, medio... Yo salgo a hacer las compras, yo soy cocinero aparte, así que me cocino, empecé a hacer cosas de cocina nuevas. Claro. Nuevas. ¿Qué te encontraste haciendo que no habías hecho nunca de cocina? Por ejemplo, pastel de papa. Muy bien. Pastel de papa no lo he hecho, pastel de carne. Claro. Le estoy dando la carne. Le estoy dando la carne. Porque yo soy muy a hacer cosas de verdura, wok, ¿viste? Mucho pescado, me gusta el pescado de todo tipo, me encanta. Pero bueno, viendo que en un momento dice, me falta proteína carnívora. El depredador. El encierro en la cueva. Claro, te lleva a eso. Y bueno, todos los días toco, grabo, hago como un ensayo. El otro día vino mi amigo Paulo y nos pusimos a tocar, siempre con el protocolo. Sí, está muy bien, está muy bien. Está bien, hay que cuidarse. Hay que cuidar. Aparte que como yo, de chiquito me operaron del corazón, yo soy cardíaco, soy una zona de riesgo, ¿viste? Entonces, me cuido más que cualquiera. Entonces, mis amigos me dicen, acá te voy a ver, bajás, siempre con el barbijo puesta. Y bueno, sí. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? Yo me voy a cuidar. Si no me mató una operación del corazón, me va a matar esto, ni en pedo. ¿Fue de chico la operación del corazón? ¿De chico fue la operación? Sí, 17 años tenía. Favaloro me operó. ¿En serio? Justamente hoy se cumple 20 años de la muerte de Favaloro. Así que le mando un saludo, porque no, no, él me iba a visitar todos los días cuando yo estaba internado. Como a todos sus pacientes, ¿eh? Sí. Él se subía yo, estuvo internado en la clínica Güemes, casi 20 días, en plena época de Malvinas. Yo miraba la guerra por televisión, tenía un televisorcito en blanco y negro. Y el personaje este, Favaloro, que era un chabón grandote, grandote, iba con todos sus discípulos y no tomaba ascensores. Iba a tardar todo ese piso, todos los hacían caminar en escalera, todos caminando en escalera. Para ayudar al corazón. Un personaje, un personaje total. ¿Qué edad tenía Santiago? 17. 17. ¿Y eras consciente de quién era Favaloro, de la eminencia? Sí, lo que pasa es que cuando sos chico, tampoco tenés tanta... Yo le hacía bypass, ¿viste? Pero a mí no tuvo que hacer un bypass. A mí me dijo, vos tenés esto, para nosotros saber lo que es hacerte esto a vos, es como hacer una peritonitis, me dice. No es una versión de mucha complejidad, ¿no? Y lo genial que aparte le dibujé, le hice dibujo de caricatura. No, no, estuvo... Es una época que la recuerdo, no triste, sino contento de haber relacionado con él. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando vi la Mar del Plata, yo ya no quería saber más nada. Con hospitales, ni clínicas, estaba odiado. ¿Cuánto tiempo fue todo el proceso entre que estuviste internado y la recuperación? Sí, tuve dos años sabiendo que no sabía lo que tenía, hasta que fui a un cardiólogo, el cardiólogo me descubrió la enfermedad y me mandó a la clínica Güemes. Y ahí interviene con Favaloro, mano a mano, así como estamos nosotros, así. Mano a mano. Y el personaje este me dijo, vos quedate tranquilo, que vas a quedar cero kilómetros. Y la verdad que quedé cero kilómetros porque jugué al fútbol, hasta hace 15 años atrás jugué al fútbol. Toco, nunca... Ahora de grande me tengo que tomar una pastillita, como dice mi cardiólogo. Santiago, no tomaste una pastilla en 20 años, ¿cómo no te vas a tomar la pastilla ahora? Ahora te la tienes que tomar hasta el día que te muera. Bueno, listo, está bien. Yo le pregunté, ¿pero esta pastilla me la tengo que tomar toda la vida? Y sí, me dice. Te vas a robar. O sea, que joda. No, no, y mi cardiólogo me dice, vos tenés un físico privilegiado, mijo. Porque otra persona, la pastilla después del corazón te la tendría que haber tomado toda la vida. Así que tendrías que haber tomado, no sé cómo no tomaste ninguna. Bueno, listo, gracias a Dios. Es afando. Ahora ya estamos. ¿Ves algo de eso que te haya predispuesto a empezar con la música, a meterte? Ese tema de estar encerrado, el tema de tener algo que solamente te limitaba en un tiempo. Sí, porque yo empecé de chico, cuando me pasó esto, yo ya tocaba la flauta traversa. Empecé tocando la flauta dulce para hacer algo, la flauta dulce. Y después me compré una artre de níquel, que después la terminé vendiendo. Me fui a una casa de música acá de San Luis, el centro, que es muy conocida. Y le digo, mirá, tomá la flauta traversa, quiero un bajo y un equipo de bajo. Yo me dió en un Troy Light y un bajo. Y ahí empecé con la música de verdad. Porque me había pegado mucho los Spistols, Clash. Me pegaron, digo, esta música es fácil, la puedo hacer yo. Pero igual, fuiste autodidacta, no es tan fácil. Yo también toco hasta el panchego. Claro, uno se pensaba que era fácil, pero no era fácil. Pero bueno, entregué la flauta traversa, que siempre estoy pensando en que algún día me la voy a comprar de vuelta para tenerla. Sí. Porque a mí me gustaba mucho Jethro Tull. Sí, claro. Sí, más experimental. Claro. Digamos, en las antípodas de lo que es el punk rock, después te fuiste al otro lado. No, no, siempre fui, no fui beatlemaníaco. En mi casa, mi hermano tenía todos los discos habidos por haber de rock nacional, importado, todo. Y nosotros, yo con mi hermano Pablo, nos pusimos también compulsivos con compradores de discos. Es como ahora que soy compradores de CD, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que ahora hay otra forma. En vez de comprarlo, lo bajás. Sí, claro. Y hay atajos. Nos salvó la vida a todos. Y la billetera. Así que, nada. Y Favaloro, hablando de él ahora que se cumplió 20 años, me mandó tres cartas a ver cómo estaba, porque se había encariñado conmigo, porque yo era un niño en ese momento, de 17, era un niño, y ahí estaban toda gente de 40 para arriba. Y yo nunca le contesté una carta. ¿Y sabe quién le contestaba la carta? Mi vieja. Ah, bueno, pero... El día que se murió, mi vieja me dice, te perdiste un amigo, sos boludo. ¿Y las tenés las cartas? Sí, sí, las tengo, las tengo. Tres cartas, escritas por él. Y mi vieja le mandó unas cartas como si fuera yo. Así, con la sur, la escribió una con la otra. Te digo que eso que tenés es material seguro para el Museo Favaloro, ¿eh? No, no, sí, 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 sí. No sé cómo no te lo pidieron todavía. Lo tengo guardado religiosamente, ahí en el estudio tengo una caja donde están todas las cosas de esa época, archivos, cosas de, ¿cómo se llama? De análisis. Tengo una cosa fea, tengo hasta los análisis de biopsia de hígado y vaso en el cosito que te lo dan, a mí me lo daban así, en un vidrio, que si miraba por un microscopio, se los muestro a mis hijas, yo tengo un microscopio y tengo un telescopio también. Tengo un micro y un tele, un telescopio muy lindo, no voy a decir la marca. Era cuando las querías castigar a tus hijas, le decían, vení, mira esto. Mira esto. Mis hijas se cagaban de risa. En la caja está el hígado. No me hagas mirar el pedazo de tu hígado que te sacaron. Ya te sacaban un pedacito, te hacían un filete, ¿viste? Y yo los tengo ahí, los tengo guardados. Qué lindo. Todo eso lo tengo guardado. No, es una locura. La carta fue esta, pero está bien, eso sos vos. ¿Quién dice que en una caja tengo un cacho de hígado? Ahí está el ADN, ¿viste? Santiago, y aquellos primeros discos con los que empezás a tocar, los Clash, Pistol, todo eso, el pan británico, ¿los tenés también todos guardados? Sí, no, no, Nevermind the Bologs, Clash, Clash, que acá salió, yo me lo compré como Clash, pero la primera vez que me lo compré, me lo compré una batea en oferta. Mirá, justo que hablamos de ofertas hoy. Entre paréntesis, London Burning. London Burning, claro, la canción. Que era el tema, el hit del grupo. Pero sigue estándolo, en algún lugar de tu casa está todo. Sí, no, 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 en mi casa lo que hice fue, para no hacer boludeces, se los di todo a mi hermano más grande. Sí. Y mi hermano más grande tiene una batea, de acá hasta allá, con, no sé, debe tener 800, 900 discos de todo tipo, bueno, la parte de New Way, B-52, XTC, todo eso, se la di a él para que la resguardara. Mi sobrino me dijo, bueno, esa es mi herencia, mi herencia. No, hijo de puta. Y que ahora que vuelve a ver, que vuelve la pasión por los niños. Esa es mi herencia, hijo de puta. Qué bueno. No, no, pero bueno, no, no, no. Tuve la conciencia porque por ahí, como yo me fui mudando de distintas casas, perdí muchas cosas, ¿viste? Entonces, lo más importante, siempre estaban en dos cajas. Un día le dije a mi hermano Adrián, que es artista plástico, Adrián Mena. Sí. Le dije, mirá, te doy todos estos discos. Cuídalos. Son tuyos, cuídalo, porque esto va a desaparecer, ¿viste? Así que bueno, ya está. Y volvés hoy por hoy a los espacios que te darás vos mismo para escuchar música, revisitar esas obras, la de los fines de 70, primeros 80. Sí, claro que sí. ¿Volvés todo el tiempo o es esporádico? No, no, esporádico, pero no, bien, no, 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 lo escucho, escucho todo, escucho todo. Una banda que me gusta mucho es B-52, por ejemplo, que la escucho ahora y digo, esto es re moderno, es de ahora, es de ahora. Sí, digamos que el rock disco dance, si no me equivoco, medio que arrancó con eso. Sí, los primeros discos eran como más rockeros, más todavía, más bailables a New Wave, más rockeritos. Y la Borella, superior. Muy linda. Sí, 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 sí. La New Wave me gustaba mucho, la New Wave americana, porque no me gustan mucho los grupos americanos, me gustan mucho más los grupos ingleses. Los ingleses. Lo lamento porque, pero, el rock es inglés, muchachos. ¿Qué va a ser? Y yo siempre fui más Rolling Stone, por ejemplo, de escuchar mucho de chicos los discos de los Rolling Stones, y los Beatles no lo escuchaban mucho, porque me parecían una cosa más, ¿cómo se puede decir? Más comercial. Sí. Pero ahora a los Beatles los respeto. Claro, sí. Tocaban, ya de grande, es decir, bajate los lompas, hermano. Claro, no podés. Y no podés reconocer a los Beatles. Pero siempre fui más Rolling Stone, más punk, New Wave. Pero cuando... Generación 80, digamos. Claro. Cuando cambiás la flauta de Traversa por la guitarra, es decir, tu intención primaria era hacer más punk, más rollinga, digamos. No, 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 básicamente, teníamos un grupo que tocamos ahí en el edificio redondo ese que está ahí en la Diagonal, había un lugar que se llamaba... Abajo. Rock and Pop, como en la radio. Mirá. Se llamaba así, Rock and Pop, abajo. Claro. Ahí fue el primer recital que hicimos con mis compañeros, Pablo Lamogli, Pablo Mujica y Fabián Martelli. Diagonal y Catamarca, el edificio redondo abajo. Claro, abajo. Hubo una mobilería hasta hace un tiempo, antes había un lugar un poco distinto. Claro. Hubo una salida por la esquina, así, de emergencia. Bueno, ahí fue la primera vez que toqué y teníamos un grupo que se llamaba Los Putrefactos. Sí. Un gran nombre punk, viejo. Sí, sí. Con eso, acorde de quita. Nosotros le dijimos al pana, que era un amigo nuestro, que voy a poner un grupo, que vos un grupo punk, le digo yo. Y bueno, punk es como algo rebelde, algo putrefacto. Bueno, los putrefactos le pusimos. ¿Te acordás cómo era la lírica de aquella época, más o menos, de que iban a letras? Sí, Realidad 82, Ataque Nuclear. Ataque Nuclear es un tema que lo toca a Mal de Parkinson. Sí. Y lo grabó, le pidió un permiso todo para grabarlo, y está en un disco de Mal de Parkinson, Ataque Nuclear, es una de mis primeras canciones. ¿Ibas por ese lado, más contestatario contra el sistema? Sí, 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 porque tenía la rebeldía de la adolescencia. Era la rebeldía. Pero después me hice más amoroso, me hice más ecológico, antes odiaba la ecología. Vas creciendo. Me parecía un boludo, y después uno va creciendo, se daba cuenta de que hay cosas que uno se equivoca. Que vos te equivocás, y bueno, ahí está. ¿Y cómo era en esos 80 hacer rock en Mar del Plata? Y era jodido. Puedes decir, tocar en un lugar, digamos, que era un lugar abajo, un edificio, una cosa rara, porque ahora las quejas que siempre escuchamos es que no hay lugares para tocar y todo. ¿Cómo eran los 80 en Mar del Plata? No, no, y no había lugares para tocar, ese era un lugar piola, tocamos un par de veces, tocábamos con un grupo que se llamaba Vimana, que después se convirtió en el grupo video, con Gabriel Mastrangelo Dagger, que es un amigo mío entrañable, con Sici, el violero, Pablo García, que era el batero, y en realidad ellos ya tenían el grupo armado llamado Vimana, y nos llamaron a nosotros para que la llegáramos de soporte, así que empezamos ahí. Así que soy gente que la conozco de toda la vida, cuando nos encontramos nos cagamos de risa, mirá con lo que hicimos. ¿Se ponía áspero? ¿Qué? ¿Se ponía áspero? Ponele, no había... No, se ponía áspero con la policía. Eso, a eso iba. Tenías que te caiga una raza cada tanto, prender luces y vengan todos para acá. No, no, pero nunca me pasó en ese momento que había una dictadura acá. Nunca me pasó que fueran a buscarnos cuando nosotros tocábamos, ¿viste? Sí. Porque teníamos un par de canciones, ¿dónde están los desaparecidos? Por ejemplo. Sí, claro. Pero nunca nos pasó eso. Lo que nos pasaba era cuando íbamos a un boliche y caía la naca, y salíamos todos corriendo, y los policías todos corriendo. No, por ejemplo, un lugar como se llamaba María López, en ese momento, ahí en la costa, que ahora se llama... ¿Tiene un nombre? María López... Quintana y la costa. Quintana y la costa. Avalon se llama ahora. Sí. Ah, ok. Ahí, Avalon. Bueno, ahí cuando salíamos, éramos chicos y salíamos, venía la patrulla, no, venía el camioncito con la patrulla adelante a buscar a menores, éramos todos menores. Salíamos corriendo y nos corrían los muchachos, nos corrían. Le gustaba. No, no, una experiencia... A veces me encuentro con Luis Piantoni, que es amigo mío también, y nos acordamos de esa época, nos cagamos de risa, éramos reladinos. Nunca nos ibas a agarrar. Sí, pero también algo de cierta inconsciencia, porque... Claro, y sí. Pues, ¿qué sabías si te agarraba, qué pasaba? No, no, por eso, no, no, inconsciencia adolescente, viste. No, no, yo me pongo a pensar y digo, mirá si estos se ponían locos. Y después, viste, capaz que te comías un garrón. Cosa complicada. Bueno, a mi casa entraron los militares buscando a mi hermano Adrián, por ejemplo. Mi hermano Adrián pintaba paredes. Grafitis. Grafitis de partidos peronistas. Y un día lo fueron a buscar, y mi vieja, una capa, mi hermano de artista plástico, tenía un cuadro así con la cara del Che Guevara, la típica del Che Guevara con la boina, ese, la típica, la... El ícono. El stencil clásico del Che Guevara. Le dije a dos, tres días antes, lo recaga pedo, dice, no, vos estás loco, que toque el otro, que toque el otro, pum, le pintó, se lo pintó. Se lo puso negro, de vuelta, sí, se lo puso, era negro y blanco el cuadro. Se lo puso, a los dos días, patió en la puerta de mi casa. Arriba todo. Se salvó la vida. Es que nos salvó la vida, la vieja. Nos salvó la vida. Y cómo fue avanzar después en el rock marreplatense, porque hablamos de complicado tocar, complicado... No sé si había mucho... No, después con la época de Alfonsín todo se alivianó, yo me sentía más tranquilo. Mi familia, tengo a mis hermanos que son peroristas, pero yo, mi vieja y mi viejo éramos radicales. Yo creo que en la época de Alfonsín nos abrimos un poco. Lo que pasa es que Alfonsín tenía todo en contra. Tenía la iglesia porque era laico, tenía los milicos y tenía el poder económico en contra. Ahora, yo, mirá, una de las primeras personas que se peleó con Clarín fue Alfonsín. Después los demás, ya lo sabemos. Néstor, Cristina... No sé si sos futbolero, pero fueron Alfonsín y Bilardo. Alfonsín y Bilardo, no, soy bilardista, ¿no? Yo soy bilardista. Somos tres bilardistas acá. Claro, yo soy bilardista, fútbol. Pero sí, fueron los primeros que se pusieron. Y de última también soy simpatizante de River. Pero también me pongo a pensar, mi hermano más grande, mi hermano Adrián, el artista práctico, era hincha de estudiar de pincha rata, de toda la vida. Gen bilardista. Nosotros jugábamos partidos de papi fútbol, no es como chico, y él nos daba... Tenía toda la remera. Tenía un equipo él y todos se vestían con la misma remera, la de estudiante. Y entonces siempre también le tuve un cariño a Sabela. A Sabela, bueno, nos sacó sus campeones. Después del doctor fue el único. Bueno, Santiago, bueno, entonces decís que con Alfonsín se abrió todo un poco. ¿Y cómo fue tu proceso? ¿De insertarte? No, bueno, de ahí en más me encontré con un amigo mío que íbamos al colegio junto, que hacía rato que no nos veíamos, y ahí formamos los caballeros de Pedro Juan. Ahí nació, ahí fue el... Sí, en el 84, creo. Ahí nos juntamos y... Y vos sabés que yo era compañero unido del banco, y como habíamos cambiado tanto la fisonomía. Yo no lo reconocí, ni él me reconoció a mí, no nos reconocíamos. Habíamos transformado la cara. Sí, claro, sí. Y cuando empezamos a hablar todos, boludo, éramos nosotros, éramos un buscadero de banco. ¿Cómo no me reconocés a mí? Y él tampoco a mí, era una cosa muy loca. Y ahí armamos los caballeros de Pedro Juan. Venían muchas bandas a tocar en Mar del Plata de Buenos Aires como para también medirte o aprender o ver otras cosas, más allá de los discos. No, sí, yo por ejemplo vi La Vuelta de Almendra, La Vuelta de Manal. Vi al Uruguayo Agarrada. Después vi a Los Jaivas, que es un grupo chileno. Sí, claro. Los Jaivas, Grosso. Los Jaivas, Grosso. En el Teatro Tronador los vi a Los Jaivas. Espectacular. Venían de Europa, todos vestidos de blanco. No, no, es una cosa. ¿Cómo sonaba ese grupo? Que es una especie de arco iris, pero chileno. Sí, con mezclas andinas. Ahí mis viejos son chilenos y en casa siempre son los Jaivas. Por eso, en la música nuestra hay cosas folclóricas, ¿viste? Y eso viene de esa parte de la radio que uno escuchó toda la vida. Sí. A mí, por ejemplo, Mercedes Sosa siempre me encantó. Era chiquito y me encantaba. Estaba en la época de B52, pero ponía el disco de Mercedes Sosa, tiki, lo ponía. Tiene una mezcla terrible. Y de los grandes shows, calculo que era adolescente en esa época, ¿pudiste ver a Queen o a Los Polis? Sí, no, a Queen, sí, acá en el Estadio San Martín, en el Minela. Sí. Me acuerdo de una cosa grosa que me colé. Y me colaba, tiene un banco. Me colaba, nos colamos hoy por las rejas, ¿viste? Ahora las rejas están todas cerradas, ¿viste? Sí, ahora tenés razón, un tétanos mal cagmes y toca las rejas. Y también me colé, vi a Polis cuando vino acá, en el Teatro Radio City. Sí. Entonces yo con mi hermano Pablo nos colamos al cine. La galería tiene dos puertas. Una al cine, la otra al... Que son de emergencia, son las puertas que están abajo, son de emergencia, ¿viste? Para que salga la gente. Y entonces siempre estaban abiertos. Entonces nosotros hacíamos los boludos, abríamos la puertita, salíamos al lado del escenario, nos sentábamos ahí adelante a mirar una película. Bueno, entonces yo ahí vi, por ejemplo, todos los chicos que están viendo The Who. Sí. Vi... ¿The Wall? The Wall, no, The Wall la vi en el Océan... No, la vi en el Atlantique, que está ahí en España. Ahí vi The Wall, dos veces la fui a ver, porque una cosa era que primero tenía que leerlo y después mirar la imagen. Entonces primero miraba la imagen, después no entendía nada. Yo la vi varias veces y sigo sin entender igual. Entonces por segunda vez iba y hacíamos una cosa re loca, porque esto no lo podés hacer ahora. Nos metíamos en el intervalo, nos metíamos al baño. Entonces salías del baño y no te pedían la entrada de vuelta. Claro. Bueno, rufiales. No, 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 no sé si rufiales, busca, ¿viste? Sí, ya estabas ahí. No teníamos un peso, no teníamos un peso. No, muy bueno. Y después, bueno, Polis para mí fue grosso. Grosso, grosso, grosso. Y siempre lo cuento, es más, se lo conté a mis hijas que le encanta a Polis, le conté, yo fui a ver a Polis y no puse un peso, les digo. Y encima acá en Mar del Plata. No tenés que viajar ni nada. Ostrandon Damur, Seyata Mundata estaban presentando en ese momento. Sí, Seyata Mundata. En ese momento. Me encantaba Polis. Me encanta el día de hoy. No, me encanta, me encanta. Tenía que ver con lo que estabas haciendo vos en ese momento, ¿no? Claro, también, sí, sí, no tan punk, no tan punk, porque no eran tan punk, pero tenían a Summer, Summer era un violero. Sí. Usaba los delay, todo lo que usaba. Empezó a su Arcerati cuando fue niño también, lo mismo. Esa guitarra volada es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y bueno, a Quinn también, ¿no? A Quinn me acuerdo que nos metimos en el estadio y quedamos en la platea. Y después unos amigos nuestros tiramos la entrada y terminamos en el césped. Y ahí me acuerdo que a mí me empezó a agarrar la enfermedad del corazón, porque tenía una tecnología, se habían venido con una tecnología de luces. Sí, eso, acá no se conocía en el país. Se levantaban los paneles de luces y temblaba todo, ¿viste? Decían, no, no, la nave espacial. No, muy bueno, muy bueno. ¿Y qué te quedó? ¿Qué recordás de Quinn? ¿Qué te quedó de Quinn? Que cerrás los ojos y decís, me quedó tal cosa. ¿Te quedó, no sé, la voz de Freddie Mercury o la banda? No, no, toda la banda, la banda, la banda. No, Freddie Mercury para mí es un capo. Porque después con los años, uno decía, bueno, ¿qué es el maricón? No, no, loco, es un capo. ¿Cómo cantaba? ¿Tocaba el piano? No, un grosso, un grosso, un grosso, no, no. ¿Y de Polís lo mismo te pasó? ¿Te quedó como esa imagen de gran trío de banda? Sí, no, un trío de puta madre. Y yo ya había escuchado tríos como Manal. Porque un trío tiene que sonar bien, ¿eh? Es re difícil, claro. Es difícil. Tiene que sonar, tenés que... Usted tiene que hacer la cosa muy bien. Claro. No, no, Polís fue genial. Aparte, me acuerdo que me quedé con un palo de Copeland. Que lo debo tener ahí, lo debo tener entre las cosas que tengo. Material de museo también. Claro. El hígado. Tengo un palo, tengo un palo. El chabón tira los palos y los manotíes. Me acuerdo que me peleé con dos o tres. Sí, ahí se arranca la matanza. Tengo un palo de Copeland también. El hígado y el palo de Copeland. Claro. En la caja. Lo tenés todo ahí en la caja. Muy bueno. Claro, porque mucha gente dice, recuerda a Berito, pero a Berito no te acuerdas mucho. Pero si vos estabas en la música, eso te da la historia. O otras de las cosas que ves. Claro. No, 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 no. Sí, sí. Me acuerdo que en el diario salió mi amigo Diego Iturria, que es el batería de los caballeros. Sí. Tocó Polis en Bar del Plata, el diario de la capital, y hay una foto y está Diego con la manito así. Claro, mejor recuerdo que eso. Sí, imposible. Para que los que no te creen... Está la foto, viste, no chasen. El testimonio. El testimonio. Qué bueno. Qué bueno. Muy bueno. Che, y después de... Recordamos, digamos, lo que era también aquel momento de empezar a ver muchas bandas en Bar del Plata y todo. Creo que los festivales de juventud fueron, en parte, apoyo a eso. No, yo creo, no me acuerdo ahora, pero creo que tocamos en cuatro festivales de juventud. Ahí lo vi yo por primera vez. Buenísimo. Iba mucha gente, estaba bueno, el festival de juventud estaba bueno. Después nos hizo más, pero ahí nosotros nos hicimos como más conocidos, viste, porque ahí te va a ver gente de todo tipo. Así que esas cosas... Tengo fotos, un montón de fotos de esos recitales, tengo un montonazo. Cuando arrancaron esos festivales, ¿qué fue? Un espaldarazo que ustedes necesitaban como para seguir y meterle y decir, no, sigamos con esto que está buenísimo. No, nosotros lo que hacíamos durante todo el año, tocábamos en cualquier lado. Inventábamos lugares para tocar. Íbamos a un bar y decíamos, ¿sabes lo que hacíamos? Íbamos con el auto, con las cosas cargadas atrás. Frenaban. Podemos tocar. Chabón, decían que sí o que no. Nos decían que sí. Le llamaban una parafernalia y todo adentro de un 147. Todo, todo, todo. Los equipos, la batería y nosotros también. Todo adentro. Pero, ¿encontabas mucha gente que se cope? Sí, sí, sí. No, no, no. Había como una escena como para que las bandas vayan y puedan tocar. Hay muchas canciones que no quedaban registradas, como La Cumbia de la Perla. Que en ese momento la cumbia no era una cosa popular como era ahora. Nosotros hicimos una cumbia, se llamaba La Cumbia de la Perla. No sé, muchas cosas que ahora, viste, que son más, que hacen mucho más autóctono. Ahora las cosas, y nosotros en ese momento las hacíamos. Pero no quedaban registradas en un disco. Bueno, para el próximo, obviamente, el material está. Pero en algún momento, La Cumbia de la Perla tengo ganas de grabarla. Sí, sí, cómo no. Recordemos, para el que alguien no conoce, el Festival de Juventud fue un festival que se hizo mucho tiempo. Y era como una manera de juntar mucha gente. En el Torreón. Para la primera, claro. Ahí en el Torreón. Hay imágenes que era impresionante la cantidad de gente que había. Tocaban muchísimas bandas. Y de ahí, aparte de la base del rock marplatense, nació gracias a eso. Sí, estaba, por ejemplo, S.O.S., Palomo con el batero... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Eduardo Palomo. Después estaba Némesis. Es una banda histórica de Mar del Plata. Y nosotros ahí éramos chiquitos. ¿Y eran los más chicos de todos? Claro, éramos los más chicos de todos. Así que si nos llamaban para nosotros era un orgullo. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacíamos? Todos los fines de semana agarrábamos, nos cargábamos todo en el auto y íbamos por los bares. ¿No querés que toquemos? Y algunos decían que sí, otros que no. Porque decían que sí, le bajábamos todas las cosas y tocábamos y nos íbamos recopados. ¿Y tenían canciones suficientes para un set completo o metían algún cover? No, 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 en ese momento teníamos 20 canciones. Todas nuestras, todo de música marplatense. Nosotros no hacíamos cover. Cover no hacíamos. Alfonsina, por ejemplo, te voy a ver el boliche Alfonsina, que está ahí en la playa Alfonsina. Bueno, ahí tocamos un par de veces y un día fuimos a tocar y nos dejaron entrar unos pibes de la perla, ¿viste? Del barrio. Y le tiraron unos cascotes. Tenía canalón el techo. Nos querían cobrar el canalón. No, era esquina, hombre. Pero, no, muy divertido. Yo me acuerdo de eso y me cago de risa. El reconocimiento empieza por ahí, ¿viste? Sí. El reconocimiento de la gente, para mí. Es lo más importante de todo. Entonces, con eso yo me quedo tranquilo y me divierto y, aparte, contarlo, me gusta contarlo porque es divertido. Es divertido. Ahora decís que pasaste mucho tiempo de esta cuarentena en el estudio, ahí experimentando, jugando, laburando. ¿Cómo fue la primera vez que entraste a un estudio? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que la banda arrancó hasta que se metieron a grabar? Y estuvimos en el estudio de Alejandro Sanz, ahí grabamos el primer disco. Esa fue la primera experiencia de grabación profesional que hicimos, fue ahí, en ese estudio. Que está en Libertad y Francia. Sí, para ese punto. Creo que el estudio todavía lo tiene, Alejandro. Y después el segundo disco lo grabamos, ahí pedimos un crédito al Banco Nación, que lo rompió. Y nos fuimos a Buenos Aires, estábamos confiando en lo que hacíamos. Sí. Y nos fuimos a Buenos Aires y a Panda. A Panda, mirá vos. A Panda. Y ahí conocimos a Miguel Crochic, que es un personaje que era músico y que tocó en el disco Acusticazo. Un tema que se llamaba Gilmar. Y yo en mi casa, como tenía todos los discos de mi hermano y todo, yo tenía el disco que tiene... La tapa es la cintura de una guitarra que es la cintura de una mujer. Sí. De espalda. Sí. Y cuando él me dice, vamos a hablar con él, ¿no? Una reunión antes de ir a contratar las horas, todo. Y dice él, no, yo también fui músico, ¿eh? Hiciste esto. Cuando él me dice Miguel Crochic, yo le digo, Miguel Crochic. Y le canto la canción Gilmar. Claro. Hoy se ven los caminos, todo se nubla más y más. No, no, le canté la canción y el personaje se paró de su escritorio, porque él era un empresario ya. Sí. Se para así y me dice, vos no podés saber esta canción, me dice. Entonces le cuento, ¿no? Yo la sé porque yo tenía un disco de mis hermanos y se la canté y en ese momento nos cobró la mirada. Vamos, bien. Sirvió, mirá. Muy bien. Mis amigos. Nunca cantaste por tanta plata. No, no, no. Aparte, me acuerdo que Adrián Yorlando, que es el bajista de Los Caballeros, me dice, ¿dónde sacaste ese tema? ¿Dónde lo sacaste? No, lo tengo registrado en la memoria porque lo escuchaba en mi casa. Claro. Así que ahí hicimos miga con él y nos dio horas, nos dejó disfrutar del lugar, todo. Panda, alto estudio, todo. Tiene análogo, tiene las grabadoras de cinta de 2 pulgadas y media, que giran. Así que nosotros grabamos cosas acá, las bajamos a cinta de 2 pulgadas, hicimos... El segundo disco es análogo digital. Sí. El primero está hecho en ADAT. Y en ese momento no había mal estilo. Ahora vos podés hacerte un disco en tu casa, masterizarlo. Sí. En ese momento, masterizarlo, tenías que pagar para masterizarlo en el primer disco. Por eso lo hicimos de vuelta, lo pusimos en latita, lo remasterizamos nosotros, que tenemos Diego y yo, tenemos programas de masterización. Sí. Y bueno, ahí quedó. Acá está la latita, está bonita la latita. ¿Cómo fue esto? También armarle un packaging distinto a la latita. Sí, no, no, nos empezamos a juntar de vuelta y en realidad hay un tercer disco que todavía no... Con esto de la pandemia no nos pudimos juntar a definirlo, pero tenemos, no sé, 40 horas de grabación de canciones, de pequeñas letras... Ideas. Ideas, claro, ideas. Yo le digo células. Células, hasta que se convierte en un hijito, célula. Bueno, pero están vivas, eso es lo más importante. No, no, están grabadas, claro. Sí, sí, sí. Pero ahora con todo este quilombo, medio viste que aflojamos porque cada uno tiene su historia, todo, entonces esperemos que todo esto pase. Y va a salir el tercer disco. Y parte de los recuerdos que teníamos hoy temprano cuando hablábamos con Manuel, recordábamos algunos de los pasados de Caballero Pedro Juan por Rock and Pop en aquel momento que han tocado hasta para Buenos Aires, un Day Tripper, ¿no? En el camión de la... Claro, sí, 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 tocamos ahí en Tamarindo. En Tamarindo, en el techo, ¿no? En el techo para Day Tripper habían tocado. Claro. ¿Cómo fue eso? ¿Vas a tocar en el techo del camión de teletransmisión? Eso no, eso fue donde está el Sky Park. Ahí quedan en el... Tengo fotos de eso, tengo fotos. En la popular, ahí en la playa, claro. En la popular, claro. A esta hora, que ahí también fue lo de... Hablábamos de la no tocada de los fabulosos Cadillacs, que vinieron a tocar los fabulosos Cadillacs con Pergolini y no podían tocar por una tormenta que se desató al mediodía tremenda. Pero recórdame cómo fue aquella vez de tocar en el techo del camión ahí. No, buenísimo. Aparte después hicieron... ¿Cómo se llama? Andy, que estaba laburado con Pergolini. Estaba Juan Di Natale. ¿Juan Di Natale? Juan Di Natale, sí, sí, sí. No hice una nota. Son canosos los dos también. No, no, fue buenísimo. Yo lo que tengo un recuerdo es porque tengo un par de fotos de eso. Que cuando las agarro así y las veo, mis hijas eran chiquititas. Y estaba llorando el bajita con la de mis hijas. Eran bebés, ¿viste? No, muy buenos. Muy buenos. Y había gente, todo. No, genial, genial, genial. No, buen recuerdo. Buen recuerdo. Y después sí tocaron en la playa, en Tamarindo. En Tamarindo también. Algún verano. Sí, 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 sí. El día anterior había tocado Papo. Había tocado el Carpo el día anterior. Sí, había tocado el Carpo el día anterior. Y no, te voy a decir otra cosa más. Y hablando de recuerdo, cuando los caballeros de Pedro Juan no existían, yo iba a un boliche que se llamaba La Princesa. Yo ahí laburé muchos años después. Sí, ahí en Bernardo Grigoyen. En Bernardo Grigoyen. Y Papo en verano, venía a tocar Mar del Plata e iba al boliche. Y nosotros estábamos ahí. Nosotros estábamos ahí. Entonces un día lo llamamos y se sienta a la mesa con nosotros. Y nosotros lo invitamos a comer un asado. Y apareció. ¿Al asado? Al asado apareció. Es decir, apareció. Nosotros teníamos una casa. ¿Pero cómo le dijeron? ¿Veniste mañana a tal dirección, bla, bla, bla? Y hay asado. Ya lo habíamos encontrado dos o tres veces, ¿viste? Y habíamos pegado onda. Sí. Y nos fuimos... Y cae el chamón para la casa. Mirá, te voy a decir dónde estaba la casa. Que ahora es donde está una casa de pasta y tiene varios boliches. Que está en San Lorenzo, entre Güemes y Olavarría. Sí. Se llama... Ahora sí hay un restaurante de pastas al fondo. Sí. Una de picadas adelante. Perfecto. Ahí, bueno. Eso era una casa de un pibe de La Plata que era amigo de los virus. Yo, por ejemplo, lo conocí a Julio Moura. Ya lo conocía antes porque mi amigo vivía en La Plata y yo iba y era amigo de él. Ahí lo conocía al indio Solari, a Skye y a la mujer. A la negra poli. A la negra poli. Ahí los conocí. Sí. Me hacía acordar de cosas increíbles. Siempre me olvido esas cosas. Tiempo tenemos, dale tranquilo. No, no. Ahí, en ese lugar, bueno, viene Papo, hacemos un asado. Hacemos el asado. Él viene con su novia, que es como una cringisburger, ¿viste? Una gata era terrible. Él iba en la pincelada con su moto. Y se bajaba con la mina y nosotros volvíamos el hogar. Entonces, lo boqueamos un par de veces. Este chabón se sienta con nosotros, con la mina. Lo invitamos con un asado y dicen, este no va a venir ni en pedo. Este chabón está apareció con su guitarra. A la nena no la trajo. No, no. La dejó bien guardada. La nena era otra. La otra cosa era la nena. Y vos sabés que teníamos una tag de media pulgada que grabábamos. Entonces, ahí el tema de que te digo, ataque nuclear, que lo grabaron los mal de Parkinson. La primera vez que fue grabado, fue grabado ahí. Y Papo hacía la segunda guitarra. Es decir, Ricky Ricón, que es un músico de La Plata, que había tocado en Los Redonditos, cuando recién empezaron con la cofradía de La Flor Solar. Está Pablo Mujica y un baterista a gusto, un baterista acá de Mar de Plata. Entonces, vamos a grabarlo, ¿viste? Lo grabamos, lo grabamos. Y después, cuando se fue, comimos todo. Tuve un chavo, loco, buenísimo. Genial. ¿Y había mucho de fanático ahí con Papo? No sé, ¿hablaban de música? ¿Hablaban de auto? No, hablábamos de cualquier cosa. Estábamos ahí en el bar, ¿viste? Pero lo bueno fue que quedó la grabación de ese tema, ataque nuclear. Y cuando al otro día la escuchamos en la grabación, si la pusimos en la tega de media pulgada, la pusimos así, la guitarra hablaba. Eres un hijo de puta. Sí, sí. ¡Ataque nuclear! ¡Ataque nuclear! ¡Ataque nuclear! ¡Ataque nuclear! La guitarra. ¡Ataque nuclear! ¡Ataque nuclear! No, volvimos locos. Lo tengo. Lo tenés también para el Museo del Carpo. Tenés de todo. No, tengo un montón de cosas. Sí, tengo un montón de cosas. Eso es lo fanático del Carpo que hay en Puerto Galado. No lo debés saber. Van a aprender contrafuegos. Para mí es un orgullo genial, aparte de una canción mía. Claro, sí. El chabón la toque. Y siempre nos cagamos de risa. ¡Ataque nuclear! Con la viola, ¿viste? Hacía con los agudos. ¡Ataque nuclear! ¡Ataque nuclear! Hace hablar la guitarra. Y ahí te lo demostraba. ¿Viste cuando me lo dice? Hace hablar la guitarra. Sí, este lo hace hablar literal. Ese lo hacía hablar, el hijo. Muy bueno. Che, y ahí contabas un poco de también coererte con, decías lo del Indio, decías lo de los muchachos de Virus con Julio Moura. ¿Cómo era eso de, digamos, de tratar de absorber también de la gente que venía de afuera algunas cosas? O no los aprovechabas, entre comillas, sino que disfrutabas el momento y nada. No, disfrutaba el momento. Disfrutaba el momento. Yo tengo cosas que, música grabada que parecen virósica, cosas que parecen de Papo, cosas que parecen de Mercedes Sosa, cosas que parecen de Los Virus, de todo. Ahí justo traje unos temas, que es el disco mío que hice solo, que son nueve canciones, que lo estoy remasterizando porque todavía no lo saqué y en un momento lo presentaré. Y bueno. Cuando se pueda. Pero no, la influencia es terrible. Terrible. Y siempre me acuerdo de esas cosas. Me hiciste acordar lo de Papo y me había olvidado. Ah, pero es genial. Y entonces ahora estoy pensando, ¿dónde está el cassette ese? Sí, sí. Porque después lo bajaba un cassette. ¿Dónde está? Palito de Copland, el hígado y... Sí. La grabación de Papo. Está en la misma caja. Está en la misma caja. Está en la misma caja, claro. Sí, escuchamos un poquito eso que estás contando, un poco de lo que es este laburo solista, esto que nos has traído para escuchar algo. Cielo Rojo. Cielo Rojo. Ponés un cachitito de Santiago Mena, que está compartiendo con nosotros un ratito para acelerar un poco. Cielo Rojo es una visión de un niño que está adentro de la panza de su madre. ¿Esto salió cuándo? ¿Salió, digamos, lo pusiste a armar y...? Y lo armé hace un año y pico y, bueno, lo que pasa es que lo quiero mejorar un poco. Después de escucharlo muchas veces, parece que tenía muchos efectos, tendría que ser un poco más seco. Y entonces lo frené, pero... Ahí está. Acá está, mirá. Ahí está. Escuchamos un ratito de Cielo Rojo, Santiago Mena. Inédito. Inédito total. Hacemos un gusto. Vamos a correr un ratito, dale. Que el mundo no es igual, que no es lo mismo hoy que ayer acá, otro lugar. Y empiezo a flotar, me vuelvo a conectar. Y empiezo a flotar, la planta que creció, la química la ayudó, y el niño que nació, su madre no podrá... Estamos escuchando Cielo Rojo, del laburo solista de Santiago, inédito, que nos trajo para escuchar un poquitito. ¿Quién toca en las grabaciones? Por eso si habéis grabado todo vos, me dijiste que no. No, no, no. Lo fuimos grabando canal por canal. El bajo lo toca Fabián Espapinato. La guitarra Joey Cedrón, que vive en Austria, en este momento. Muy bien. Y Luis Morelo, el teclado. Y después hay cosas mías, hay guitarras mías, la voz... Efecto, regrabación, todo, todo. Pero el equipo más o menos era ese. Muy bien. ¿Y todo el disco completo lo grabaron ellos o para cada tema iba a ser que se llamaba? No, no, no. Hay otros temas que... Otros violeros, otros bajistas, otros tecladistas. Nos fuimos variando. Esto lo armamos con Luis Morelo. Lo armamos con él. Son nueve temas. Un EP. Sí, al borde ahí de... Al borde. De peor discos, claro. Claro, ya igual ya no existe ni el EP, no existe ni el disco. En ese momento les habíamos dicho que era un EP. Está muy lindo. Y esto surge hace un tiempo, como decís, lo grabamos hace un año más o menos. Y en el medio, hace la misma cantidad de tiempo, te volviste a juntar con Caballeros. Sí, también. Volvieron a tocar aquel Teatrix 2019. En el Teatrix, buenísimo. No, bueno, y ahí están, ahí tenemos... Antes de tocar en Teatrix, perdón que diga el nombre. No, no pasa nada, Teatrix está todo bien. Antes que eso ya veníamos tocando hace dos años, juntándonos y armando cosas, que dijimos, vamos a hacer un triple. Dijimos, vamos a hacer un triple. Después la economía dijo, bueno, hagamos un triple, hagamos uno solo y listo. Rescatemos. No, pero tenemos un montón de canciones y de embriones, le digo yo, embriones, células. Montonazo. Montonazo. Que hay veces que las escuchamos y digo, uy, esto, nos olvidamos de esto. A ver esto, esto, esto. Y nosotros extractamos pedacitos, ¿viste? De ese pedacito de una zapadita. Sí. Nosotros hacemos una canción. Santiago, entre 2001 y 2018 más o menos que se vuelven a juntar. Vos con tus compañeros, ¿seguiste manteniendo contacto? Sí, 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 claro. Y al momento de seguir creando cosas vos durante esa época, ¿pensabas, che, esto me parece que es para caballeros, esto es para disco mío solista? No, no. ¿Cómo lo pensabas al momento de la construcción? Lo mío está plasmado en esto, lo que traje acá ahora. Después, cuando me junto con mis amiguitos, se olvida el egoísmo mío que yo quiero hacer mi propio disco. Porque, ¿viste que a veces el músico es como el cocinero? Uno se piensa que es el mejor de todo, es como los cocineros. Y en ese sentido, ¿con los otros tres termina mucho a las cachetadas, por así decirlo? ¿O están en un proceso más amigable, por así decirlo? No, 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 un proceso amigable. No, bien, bien. Lo que pasa es que... Porque debe ser difícil que venga yo y le quieran meter la cuchara a tus creaciones, ponele, o no. Yo lo digo sin ser músico. No, sí, sí, yo soy muy abierto a eso. Si yo mostraba una canción y los chicos le querían meter la cuchara, es la sopa nuestra. Porque nos conocemos hace un montón de años. Entonces, no es que sea un recelo de egoísmo, nada. Yo quiero que suene así, nada. No, al contrario, yo... A mí me gusta hacer participar a todos, que todos pongan sangre en la canción. Sí. Como yo pongo sangre en la canción, si viene Gabriel Parín, o Yolando con una canción, o Diego con una canción, yo le pongo sangre para ellos, ¿entendés? No es que yo, no, al contrario. Somos comunistas. Sí. Comunistas de la música. No lo hablabas de un lugar de egoísmo, sino de que por ahí a veces uno siente que lo que hizo es inmejorable, ¿viste? Claro, vos sabés que el músico tiene una cosa media de egoísta. Como yo siempre digo lo mismo, como te dije recién. ¿Viste los cocineros? Cada cocinero es el mejor cocinero del mundo. Bueno, cada músico es el mejor músico del mundo. Y no es así. Así que no, pero todo bien. Sí, te tengo que llevar a la historia del caballero Pedro Juan y elegir un show para volver a tocarlo. Pero porque el show estuvo bueno, porque lo recordás como una linda fecha. Ya sea por presentación de discos, ya sea porque el marco estaba genial. El último. El último. El último. Teatriz 2019. Sí. El último. Lo tengo todo filmado, cada tanto lo pongo así, lo miro. Es la gloria. Pero tengo, por ejemplo, show en Buenos Aires, en Hendrix, buenísimo, y tengo un festival de la juventud también que salió buenísimo, que tocó Daniel Sergio El Chelo. Porque aparte, yo tengo una banda que es electroacústica, que tocan Daniel Sergio El Chirista, Fernando Galmes El Violín, y es una banda electroacústica. Que estas cosas salen de ahí, esto es lo que escuchamos recién, salen de ahí. Pero, no, no, soy abierto a todo. A mí, si me traes una idea, yo no soy rígido, al contrario. Lo expandimos, vemos cómo queda, sirve, listo, vamos para adelante. Ya está. Así que siempre estamos aportando ideas. Como yo aporto ideas, ellos también aportan ideas. Por ahí viene Daniel Sergio, también aporta ideas. A Fernandito Galmes, aporta ideas. Así que ya somos como una cofradía, ¿viste? No solo somos caballeros, sino que somos muchos más. Claro, y se van sumando a todas las ideas. Todo inyectando música, inyectando música. Así que bien. Bueno, esperemos que se pueda volver a la normalidad en algún momento. Sí, no, que se venga a la normalidad, sí, sí, sería buenísimo. Pues ya cuatro meses de estudio está bien, pero ya está. No, no, no. Al límite. En un momento, ¿viste? Yo tengo ahí mi parque de diversiones. Claro. Pero en un momento uno se cansa, ¿viste? Y se quiere salir a tocar. Claro. Más cuando sos bicho de tocar en vivo, ¿viste? Claro. Y nosotros tuvimos mucho tiempo sin tocar en vivo y cuando volvimos a tocar en vivo apareció todo esto y nos cortó las piernas. Es culpa de ustedes. Como diría Maradona, nos cortó las piernas. Rompieron la Matrix, viejo. Tenés que haber vuelto antes. Ahí tenés. Hicieron un disco ecológico hace 25 años. Y ahí tenés. La naturaleza te contestó. Claro. Claro, no. Dios quiera que se termine todo esto. Pero bueno, yo creo que va a durar para mucho esto. Y por parte de lo que hablaba el caballero de Pedro Juan, de lo que habla en aquel momento de ese mensaje ecológico o algo, tardó mucho en ser como más popular, obviamente, los conceptos y todo eso, pero fueron casi adelantados a la época con lo que querían echar. Los barcos del puerto, Muroroa, que no salgas a respirar, que es una ballena que va pensando de lo que le va a pasar, si sale a respirar, que se la van a morfar. Claro. No, no, no. Tiene muchas cosas muy piolas el grupo. El grupo tiene cosas piolas. Así como esperamos. No por mí, sino por todos los integrantes. Tiene cosas piolas que uno las mira ahora a través del tiempo y dice, mirá vos lo que hicimos en este momento. Claro. Sí, sí, sí. En el momento no toma conciencia. Claro. Pero después de perspectiva, ahí decís. De perspectiva, la cosa es decir, mirá vos lo que hiciste. Ahí te cae la ficha. Claro. Contanos un poquito de, corre, corre, de Run Run, lo que vamos a escuchar para cerrar esta hermosa charla que tuvimos. ¿Cómo nace? ¿Cómo salió? ¿Te acordás de la historia detrás de? Sí. ¿De dónde arranca esto? Run 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 no es igualmente como está en el disco. En el disco sale más rockero, era más psicodélico. Pero bueno, cuando lo grabamos salió así y yo nunca estuve medio conforme con ese tema. A mí yo siempre me gastaba mucho más de ese disco una mentira, que era más pop, qué sé yo, más bitloso, diría yo. Pero la letra, la letra la le hice yo y se la mostré a los chicos y los chicos me dijeron, me cambiaron un par de estrofas, todo, la armamos y está bueno porque es una cosa visionaria también, es una cosa visionaria. Eso es lo que me alucina de las letras. Que por ahí vos la hacés, en ese momento no le das bola, o decís, bueno, la letra está buena, pero después cuando se convierte, después de años, se convierte en algo y decís, mirá lo que hicimos, mirá esta letra. Y por el otro lado, de letras que... Corre y ve hacia el sur, corre y ve hacia el sur, viste, hay que correr loco, hay que meterse en... Claro. Y tenés, lo contrario, letras que en el momento te encantaba, decías, qué bueno que está esto y hoy las escuchás o las le dices y mira la poludez que escribí. Sí, no, sí, sí, me pasa. Sí, 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 de igual manera, de igual manera. Bueno, igual las letras tienen que ver también más allá de lo uno. Sí, sí, tiene que ver el momento, el momento. Sí, ¿cómo lo recibe el otro? Por ahí lo que vos querés transmitir lo recibe bien. Aparte, está toda una letra en castellano y dice run, run, run en inglés, ¿entendés? Es una cosa rara. Recordamos que un tema que le gustaba mucho a Pablo Vitali, un amigo de... Sí, Pablito, un hermano para mí. Un tipo muy copado, que era uno de los que nos rompía las bolas con Caballero y a uno de los que más le gustaba. No, porque él, Pablo, igual que Daniel Gorostegui, eran como el quinto o sexto Caballero. Estaban ahí, claro. Nosotros Caballero éramos cuatro y Daniel Gorostegui, tecladista, que la mayoría de los discos estos que traje, teclado, no, la mayoría no, todos los teclados los toca ahí en las grabaciones, los toca Daniel Gorostegui. ¿Cómo te quiero decir? Eran los dos externos al cuarteto. Los dos externos a la banda, pero que tenían influencia. Que nosotros dejamos que nos influenciaran. Y Pablito de Vita, hermano, pobrecito. Ya, estoy muy ocupado. Bueno, Daniel Gorostegui está acá en Mar del Plata ahora. Te vino a vivir acá, porque estaba viviendo en Buenos Aires, así que si me escucha le estoy mandando un saludo. Sí, hablamos mucho el otro día, estuvo Pablo Pandolfo, llamamos nosotros el viernes pasado y habló mucho Daniel Gorostegui por laburo junto, ni hablar y que cada vez que viene acá. No, no, bueno, con Pablo Pandolfo me comunico, no te digo toda la semana, pero una vez por semana me manda un mensaje, todo, porque también nosotros hicimos la música de una película que se llama Sin Límites, que fue la primera película de surf hecha en Mar del Plata, en Super 8 la hicimos, y nosotros metíamos la pantalla y tocábamos en vivo lo que estábamos viendo. Toda la historia de los desertos, la aguja de Ipache, Los Galindo, Ipucha, y nosotros, esa filmación de Super 8 la pasaron en el cine Luro, me acuerdo, fue la primera película hecha de surf en Mar del Plata, y la música es toda original. Sí. La hicimos con Diego, Daniel Gorostegui y yo, los tres la hicimos la música. Y yo la tengo en UCD, la tengo en UCD, esa cosa la tengo agarrada. Qué guay, sí, ahí está, en la caja. En la caja. Y seguimos haciéndonos la famosa caja. La tengo en la caja. O sea, ¿qué es Santiago? Santiago Mena. Ahí está. Programa de radio tenés que hacer, que se llama así, la caja de Santiago Mena y contás tus anécdotas. Y traes el palillo, traes el hígado y todo junto. No, 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 Sin Límites se llama la película. Ahí si te metés en internet, en YouTube, creo que hay pedazos de la película. Se llama Surf Sin Límites y ahí aparecen pedazos de la película. En el Super 8, bien californiana, bien ochentosa, bien hermosa. Sí, no, 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 bien ochentosa. Aparte en Super 8, pasada video. Pero los colores, ¿viste? El Super 8. El granulado. Sí. El granulado de la película Super 8 no lo cambiás con nada. Yo soy muy análogo, no tan digital. Sí. Por eso este tema que yo hice, todos son muy digitales, entonces los quise rever, ¿viste? Sí. Tienen mucho efecto, muchas cosas, muy hi-fi, ¿viste? Por ahí lo quiero hacer un poquito más rastrero. Claro, o sea, como muy preciso lo digital. Por eso no lo saqué todavía, lo tengo ahí, ¿viste? Estoy mirando, el día que tenga más tiempo, me lo meto y vamos a ver cómo qué pasa. Perfecto, Santiago. Pero bueno, el disco va a salir. Y cuando salga, te esperamos acá con la caja, la carta de Favaroro, el palillo de Copland. Sí, 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 claro que sí. El hígado y todo junto. La grabación con el carpo. La grabación con el carpo, todo junto. Sí, 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 sí. Ya tenemos un bloque y todo. No, no, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, claro. Santiago, gracias por venir a visitarnos, gracias por el tiempo, gracias por contarnos un poco de la cocina también y qué andás haciendo. Así que bueno, gracias, Santiago, por visitarnos acá. Bueno, listo, gracias a ustedes. Le voy a mandar un saludo a mi hija. Muy bien. Mica. A mis hijas, tengo cuatro. Claro. Y un saludo a los muchachos del Chiquito Bar. Perfecto. Le mando un saludo, que le mandan un café. Santiago, gracias por venir. Escuchamos entonces, ran, ran, ran. Y con esto cerramos. Perfecto. Gracias, Santiago. Gracias a vos. Santiago, me da. Gracias a ustedes. Paso por la excusa perfecta y nos vamos con claro. Estuvo buenísimo. Me encantó, me encantó. Me hicieron poner un montón de recuerdos. Me sacaron, me sacaron labia. Y tenés que volver. Es la primera respuesta, ¿eh? Sí, me sacaron labia. No, ahora volvés toda la semana. Recordá vos entonces, ran, 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 de los caballeros, pero Juan, dale. Fue la última.